Y de esta información de actualidad, damos paso a algo que ha hecho historia en lo nuestro. A lo largo de 20 años, trayéndoles a ustedes historias clásicas, en esta ocasión la historia de Alicia Castro. Alicia Castro es una mujer muy trabajadora, quien tuvo que dejar su natal San Rafael Cedro en el departamento de Cuscatlán, El Salvador, con el afán de prosperar. En el 83 era el conflicto más grande de la guerra, y mi papá tenía muchos problemas porque le pedían dinero los de la guerrilla y él optó por mandarnos. Su empeño por alcanzar sus metas la llevaron a realizar varios trabajos, hasta que por fin pudo lograr el sueño de tener su propio negocio. Empecé a trabajar en una fábrica de costura. Fue difícil porque en nuestro país nunca pensamos trabajar en algo así. Vemos algo mejor, nuestros estudios, pero estando aquí uno no puede ejercer lo que es en el país. Nos toca, ya cansada de trabajar en una fábrica y queriendo hacer algo mejor, salir adelante. Yo creo que el sueño de todos nosotros es tener un negocio propio y gracias a Dios se me dio la oportunidad de este negocio. Y luchamos para levantarlo y gracias a Dios ya tenemos 15 años en él. Como Alicia hay muchas mujeres que dejaron todo en su país por venir en busca de nuevos horizontes y ella nos demuestra que a pesar de ser madre soltera ha podido sacar adelante a sus hijos. No es fácil porque soy madre soltera y en la mañana me toca llevarlos, tengo que hacerme tiempo y llevarlos a ellos a la escuela para estar tranquila que ya están en la escuela. Tengo una hija de 20 años y en la tarde ella después del colegio recoge a los niños, en la noche a llegar a revisar tareas, a hablar un momento con ellas porque ya todos están para mí grandes. Trabajar duro y como les digo tratar de darles a mis hijos calidad de tiempo porque no puedo darles cantidad. En este país es difícil para sacar tres hijos y me toca completamente sola. Quedándome sola es un reto para una mujer y demostrarle al mundo de que podemos solas, que no es, no le puedo decir necesario, pero solas podemos y que no se dejen caer. Que sigan, que luchen, que saquen a sus hijos adelante porque cuando mi hija se graduó ya de la high school para mí fue un logro y espero salir con ella del colegio y luego transferirla a la universidad y con mis hijos y demostrarle que sí podemos. Un ejemplo digno de imitar, desde la ciudad de Los Ángeles, para lo nuestro, Bernardino Claros. Estamos en el 2755 Huéspico Boulevard, frente a la iglesia Santo Tomás y lo esperamos. Gracias Bernardino Claros por esta historia clásica, la historia de Alicia Castro. Así es, una de las historias de archivo hace tantos años, cuando todavía estaba bastante joven nuestro fundador. Y ahí sirviendo de modelo para esta historia, para este reportaje. Bueno, y con esta historia interesante y que nos encantaría que la próxima sea la suya, nos despedimos por hoy. Así es, nos vemos el día de mañana viernes con toda la información sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, Latinoamérica y el resto del mundo. Que tenga feliz día. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!